La vereda La Mesa Azúcar Buena fue epicentro de un gran encuentro entre habitantes de zona urbana y rural en el octavo mercado campesino, que tuvo como resultado la venta total de alimentos de la canasta familiar por parte de 30 productores de la zona, quienes recaudaron más de 32 millones de pesos. Los productores del campo de seis veredas del Correquimiento de Azúcar Buena participaron con alegría de esta versión desarrollada en este sector noroccidental de Valledupar. Las poblaciones representadas fueron Sabanitas, Cuba Putumayo, El Palmar, El Mamón, La Mesa y La Montaña. En su propósito de generar una importante dinámica económica, el gobierno local, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, informó que a esta jornada también se sumaron habitantes de la zona con ventas de desayunos, además de la comunidad arahuaca, a través del programa IRACA, liderado por Prosperidad Social. Me gusta venir acá al mercado campesino porque nos permite estar cerca de todas estas personas que siembran la tierra, lo hacen con amor y lo más hermoso de todo es ver la alegría cuando uno puede pagarle por ese esfuerzo que ellos han hecho. Así que es un espacio muy agradable para compartir con la familia y todos invitados. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.